Dos ciudadanos resultaron heridos en un intento de atraco a un hombre en una oficina de Servientrega ubicada en la carrera 19 entre Carillas V y VI del municipio de Huachica, Cesar. Según el reporte entregado por el teniente coronel Alex Molina, el comandante del segundo distrito de policía, un ciudadano acababa de retirar una suma de dinero de la vivienda e iba a consignarle en Servientrega, a donde llegó un desconocido a hurtarle el dinero, en medio del forcejeo el delincuente realizó unos disparos, resultando herido la víctima del intento de robo en un brazo y una mujer encargada de atender el local comercial lesionada en una pierna. Los heridos fueron remitidos a un centro asistencial y la SIJIN inició las investigaciones para determinar la identidad del presunto ladrón apoyados en los videos de seguridad de la oficina de Servientrega.